¿Saben ustedes lo que es el museo? Esa es la pregunta, ¿no? Así es. Bueno, pero vamos a conocer un museo muy especial, Emiliano, ¿no? Pero hay mucha gente que en la provincia no conoce pues este museo. Y será usted Carlos quien nos va a hacer conocer en esta noche, ¿no? Sí, en Cime Lujana para las personas que no conocen lo que es el museo, es una institución permanente, sin fines de luz, que está servido de la comunidad y de la sociedad que adquiere, conserve, expone y difunde todo el patrimonio cultural, material e inmediato de la humanidad que sirve para su investigación y su creación. Este museo puede estar aplicado o vinculado al campo educativo en las escuelas. Ajá. Justamente. Perfecto, Carlos. Entonces podemos ir a conocer el museo. Entonces les vamos a mostrar algunas imágenes también a la gente que nos está siguiendo, ¿no? Sí. Buenas. Este museo se llama Casa de la Libertad. Está ubicado en la ciudad del sur. Este es la entrada del museo, ¿no? Este está frente a la plaza, ¿no? Sí, está al centro de la plaza. Se conoce del poder legislativo en ese entonces, ¿no? Y se convirtió, se transformó en un depósito de deliquias históricas, en la que se pueden encontrar personajes ilustres que se presentaron en esta historia también. Este lugar es donde nació Polipia, es donde se firmó y toclamó el acta de la independencia. Ahora, para que se vinculen con la función educativa de los museos, encima el lugar del maestro, lo que puede hacer es explicarnos a los estudiantes, por ejemplo, la independencia de Polipia, en el área de ciencia social, y luego darles un tapajo de investigación, como están viendo en esta diapositiva, y es incitándoles, incentivándoles, motivándoles a que conozcan y que se enteoticen y que exploten lo que consiste el museo. En la entrada del museo hay una sala actante, que es el salón principal, ¿no? En la que se elaboró, se concitó y se firmó el acta de la independencia. Este museo cuenta con una urna en la cual se encuentra la espada del general Zucke, también. En dos libertadores, y también está el desistente José Paripián, se encuentra la vestimenta que han utilizado en la época colonial. Por ejemplo, en la sociedad colonial entre los siglos XVI a XVIII se han encontrado a la izquierda tratando a los españoles, geólogos e indígenas, entre los cuales los más civilizados ¿quiénes están? Están los españoles y están los que están más acomodados. En cambio, los menos civilizados eran ¿quiénes? Los indígenas, porque no compartían los mismos desechos que ellos. Y una de las causas por las que han surgido la suelevación. ¿Señor, quién es? Juan Azurdoide Padilla. Justamente, es una de las estoínas que pataló en las quecilas, ¿no? ¿Y cuál es su... ¿y quién es su esposo? A ver. Don Manuel Asensio Padilla. Muy bien. Don Manuel Asensio Padilla. Los dos compartieron en las patalas en las quecilas, ¿no? Y han habido patias como en Tatí, que en esta... hay eustaquilmente. que aumenten. En y que... también está para Ignacio Warner, ¿no? Eh... antes, ¿no? Entre los años 1815 y 1816 ya hubo una semecita gracias a los españoles que ocasionaron la muerte a Manuel Asensio Padilla en el Pilar. Otros también cayeron en esa época. Ya. Ahora también hubo una... Esto fue la cimeta victoria de evolucionaria to... to independentista. Las patalas de Suipach, ¿no? En la que han patalado, han compartido con los españoles y han vencido inclusive. Todas estas patalas han estado las patalas más importantes. ¿Cuáles eran estas patalas? Las de Junín, Ayacucho y Tumus. ¿No? Estas patalas consolidaron y fue la culminación definitiva de la guerra de la independencia. para la liberación de los altopetrionos del yufe español. ¿Sí? Ya. Después, en una de estas patalas los genitales con TETAC y SUPTE firmaron, Realizaron un acta de capitulación, que se conocieron la independencia de los altopetranos. Posteriormente, en la de esta foto de 1825, en el aula magna de la Universidad de la Universidad de San Francisco Capiete se firmó el acta de la independencia. ¿No? Conocen en esta foto está el acta de la independencia que fue desactado por el artesistente del contexto José Matiano Cezano. Y este es uno de los enfoques simbolizados. los decretos establecieron que el nuevo estado es el nombre de Polipas que no nos al libertador, ¿no? Que es libertador de más de los cinco estados de Latinoamérica también y que sea también el padre de la república y jefe supremo del Estado. Y cosas que que bien que fuera resistente también eso pero era de Chazac y este ha liberado los cinco estados de Latinoamérica Simón Polipas era militar y político y venezolano también. Ahora bien después de este cosito ¿no? Que de los mismos estudiantes por todas las salas de exposición que cuenta la Casa de la Libertad ¿no? El maestro puede decirle que haga tiotamas o marqués o juegos ¿no? vinculándolos en acontecimientos sociales de la independencia de Polipia ¿no? Y que les facilite a conocer más nuestra historia que es lo que los más necesita y además que es lo de las investigaciones que han realizado en el Museo de Ciencias que realicen mapas conceptuales que haya un tesumen genital de lo que los han visto y antecienciado en el Museo otra iniciativa en general es hacer un juego de memoria que defende la historia de Polipia ¿no? Es un directorio de instituciones culturales entre las que se encuentran las galerías arte arte los museos entre otras cosas ¿no? y en las que se te conocen todos los museos que cuentan nuestro país yo he visitado todo el país los nueve departamentos y he conocido sus colecciones servicios y todos los ojeres de Piscita entre otros si puedes apreciar ahí A ver lo mostramos a Lima es hermoso paseando por mi tierra Bolivia directorio de instituciones culturales María Rosario Carrasco Pazzi y Carlos Contreras Carrasco y aquí tenemos todos los datos prácticamente de todos los museos ¿no es cierto? si también está en inglés también en la última parte tiene tipo en inglés también hay mucha gente extranjera que bueno puede ver es para que conozcan todo lo que tienen los museos hay gente que desconoce y a tanto no quieren ir mucho y uno tiene que invitarles incentivarles motivarles a que adjitan y que atentan importante y le puede obsequiar muchas gracias bueno me estaba obsequiando este texto que va a ingresar también a mi biblioteca y bueno pues vamos a dar una lectura también muchas gracias por este regalo por este libro que me entregas y bueno que servira bastante para leer Carlos queremos agradecer bastante por tu presencia aquí en el canal y bueno hoy nos mostraste un museo no es cierto nos mostraste la casa de la libertad vamos a invitarte para la próxima porque vamos a ir desglosando un poquito nos vas a también presentar que viene después que nos vas a presentar si voy a hablar de la cara de la moneta y otros museos dependientes del tiempo y la disponibilidad pero así y un museo lo más importante es que haya una aplicación vinculante con los museos y la función educativa de la escuela y así van a atender los estudiantes perfecto te agradecemos bastante Carlos muchas gracias por tu presencia mías amigos así el licenciado Carlos estuvo con nosotros también acompañándonos aquí en este sector de avi noticias y hoy pudimos conocer el museo la casa de la libertad de amigas amigos y bueno pues esta explicación tan coherente tan importante amigas amigos tan motivadora que nos da a todos nosotros a continuación es de